Conectores desmontables Domino para uniones y muebles. Este es el tema del día. Bienvenidos a Festool TV. Mi nombre es Frank. Como veis, aquí tengo preparados un par de ejemplos. Ahí detrás hay un gran armario empotrado. Por supuesto, puede desmontarse. En caso de mudanza, es muy importante poder desmontar el armario. Este trabajo lo puedo realizar con la Domino DF500. En la máquina, hemos montado una fresa de 8 milímetros. Con la fresadora Domino y la fresa de 8 milímetros, puedo incorporar estos pequeños conectores desmontables en las uniones del armario. Todo esto está disponible en el sistema de uniones de 32 milímetros. Seguramente conocéis los pequeños agujeros que van en los lados derecho e izquierdo del armario. En ellos se pueden poner estos serrajes. Da igual si se trata de material estratificado o, como en este ejemplo, de madera maciza. Alguien dirá que esto se puede encolar directamente y ahorrarse hacer un montaje desmontable. Pero también se trata de una ayuda al encolado. A menudo ocurre que no es posible fijar la construcción. Por ejemplo, si esta es redonda. En estos casos, puedo usar nuestros conectores para mueble. Como veis, hay cantidad de posibilidades. Todo viene ordenado en un sustainer, como es habitual en Festool. Así se guardan todas las piezas pequeñas para realizar distintas uniones. En otros episodios, os muestro cómo hacer perforaciones en línea, uniones de paneles centrales y uniones angulares, todas desmontables. Me gustaría que me acompañaseis. Espero que sí. ¡Hasta entonces! ¡Gracias!